No te muevas y apunta a las recomendaciones de la Agenda Aquí Tú para esta semana. Mariscos y postres. Son especialistas en parrilla argentina, wok y plancha. Y lo mejor de todo es que pagas una sola vez y repites todas las que quieras. Fácil aparcamiento, terraza y parque infantil. El restaurante buffet más completo de Mallorca se llama King Walk.